¿Querás que niegas el mar? ¿Cómo dicen? ¡Viva a cortar una arena! Juegos artificiales vuelvan en mi cabeza El verano ha llamado a la puerta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Cargada de arena Va con la lluvia de estrellas ¡Cómo dicen los걱eros! ¡Viva yo, oh, oh! ¡Y me soja y me fría las penas! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Se mueven las palmas Voy a hacer alguna barca en la soledad Si un pez also puede sin correr de paso a paso Los perros de mi piel se despiertan despacio Si un pez also otro otro el mejor el cual se pierda Si un pez also otro el mejor el que pierda Si un pez also otro el que tiene sin corazon Y yo ya No, 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 no No, 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 no Vivir del recuerdo no vale la pena Se sufre más de la cuenta Pero no es que intento echarse de mi cabeza Con mi corazón se teña Oh, 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 oh El polvo es primer amor Con la pintura de tu piel morena Juntos a otro piel sin correr paso a paso Los solos de mi piel me despierta al despacio Este es el sol, este es el sol que quiebra Oh, 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 oh El polvo es primer lugar contigo Yeah, no, 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 yeah No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!